Bueno, acá estamos en Cómo dibujar un perro y nos vemos... ¡No puedo subir! Por si acaso los naranjos es lo que tienen que ir a dibujar... ¡Y listo! ¡Uy, callarse para eso! ¡No! Tío, lo voy a levantar ¿Por qué? Porque... ¡Es tiroso! ¡Uno he hecho nada malo! ¡Un bulto! 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 ¡Como tú respetáis los vídeos del juego del Juntán! ¡Nombre! ¡Un bulto! ¡Un bulto! Ya, pero no puedo subir el video, Bastián. Genial. No estoy prestando atención. ¿Y qué pasa si yo o el Cuaco demanda tu canal? ¿Se borrará, tal vez? No, solo me demandan. No. Pero yo, ¿qué he hecho de malo? Spam. ¿Qué he hecho de malo? Es que un amigo tenía un canal de YouTube y se lo demandamos. Tenía contenidos débiles. Y lo levanté. Y lo borraron. Y ya no existe nunca. Ah, seguro. 26 videos. ¿Por sí, verdad? 26 videos. Mira, mira, se llama... ¡Ah, ya se subió! Sí. Genial. ¡Woo! Ponete, por el de Obama. Ponete, Obama. ¡Obama! Espérate. De hecho, voy a dejar que solo tú suba ahí el video. Suscríbase. No te suscribiste. Tienes cero likes. Y cero no me gusta. Y voy a tener... Bueno, estoy subiendo un video, pero no importa. Le voy a poner música y no se va a escuchar na. Bien. Y bancarle también y... Ok. Y la barrilla. Ok. A ver si tiene... No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.